Ardiente y matinal Mempo Giardinelli, del Chaco, para todo el país ¿Cómo le va Mempo Giardinelli? ¿Cómo anda usted? Acá andamos, buen día, Picone Estaba pensando en esta cortina musical Ya está un poco viejita, vamos a tener que cambiarla un día La cambiamos, no hay problema Usted tiene su propio programa y tiene su propia cortina Que es un lujo El himno nacional argentino El himno nacional argentino, ¿no? En todas las versiones posibles La verdad es que es una armadura, es que es tan contento con eso Sí, sí Me parece que es una buena decisión Porque en realidad el himno, hay que enaltecerlo Es un himno nacional de la gran siete Buenísimo y además hay que volver a cantarlo con injundia El patriotismo también pasa por los símbolos Sí, es por los símbolos, ¿no? Y el respeto a los símbolos Yo me acuerdo cuando iba a la escuela El himno era un momento exenso, sublime Era respetuoso, unizar la bandera Y eso también hay que enseñar a hacer las nuevas generaciones Que hoy están medio desastradas, pobrecitas Así que vamos a tener que hacer Somos tantas cosas a dejar que hacer las que sin la mano No, pero sin haber sido funcionario ni nada Yo te tengo que reconocer El trabajo que hiciste durante estos años Juntos lo hicimos por el tema del Paraná Pero tu forma de escribir, tu forma de decir Tiene mucho valor Y siempre me acuerdo yo como oyente Aunque estaba en el palco junto a vos El discurso que hiciste en la bolsa de Rosario Un discurso que no es un discurso del político Que dice palabras para ganar el aplauso Sino que pide que escuchen a la gente que está Que siempre está con un bombo, con una trompeta Que escuchen lo que se dice Y ahí hablaste vos de una definición de la soberanía Que fue muy hermosa Porque también es la moneda También es la bandera, el himno Digo, los símbolos Pero así hace que en lo económico Justamente ahí frente a la bolsa de comercio Y esto lo que quiero decir es que hoy Pareciera que se habla de lo económico Sin atarlo a la necesidad de soberanía Digo, eso es lo que un poco molesta Da bronca De los discursos de campaña De nuestra propia gente De nuestro propio candidato a presidente Que no toma esas causas No articula esas causas Y no articula porque no las siente Este es el tema Lo que pasa es que Si no hay un sentimiento profundo Se nota la costura Y esto pasa no solo con Sergio Massa Pasa peor incluso con Con los otros candidatos Por eso yo estoy postulando A vos te consta La idea del voto protesta Porque creo que nos encaminamos Como sociedad A un voto protesta Creo que es lo que nos va a quedar No nos va a quedar otro remedio Porque en realidad Cualquiera de las tres opciones A votar en octubre Bueno, no digo que sean Todas iguales Ni más de lo mismo Pero Este Hay Hay muchos reparos Para eso Casualmente hace unos Quintos minutos Me llamaron de otra radio Este Y me preguntó El periodista Me preguntó Si yo ya sabía Quién iba a votar En el caso del 19 N O sea en el caso De que ya En el Balotar No ahora En las tres que vienen En la elección que viene Si no es balotar Y es que la verdad Le dije Mire, la verdad Que todavía no lo sé Es un tema Que no voy a ir viendo Sobre la patria Falta mucho Y el tiempo En el tiempo En la política argentina Es fundamental Le decía Y el tipo medio Me apuraba Y le dije Mire, no, no No me apure Porque no No tengo decidido No tengo por qué Tener decidido eso hoy Ya veré en su momento Pero bueno Por el momento Lo que creo que Que el voto Es un instrumento De protesta Del pueblo argentino Es mi instrumento Y ya veré De qué manera Quiero protestar Porque no me gusta La de hoy De página 12 De Mempo Giardini El inaugura Este término Que a mí me gustó Mucho cuando te lo escuché Cuando hablábamos En la semana Pero después Cuando lo vi escrito Voto protesta Se busca Y se trata De interpretar El voto De todo el mundo ¿No? También el presidente O el que los candidatos Dicen Vótenme por tal O cual cosa Y al no tener Otras herramientas De participación Lo único Que le queda Al ciudadano En el que estamos Incluidos todos Porque hay Cada uno de nosotros Es un voto Es utilizar el voto Para avalar Para ganar Y con alegría Pero también Para protestar Cuando uno No está de acuerdo Claro Es como Si a vos te dicen Que tenés que probar A ver Tenés que elegir Entre comerte Un limón entero Este Hasta la última semilla O bien Este Tenés que Este Limpiar La caca del perro Durante una semana A mano O La tercera Posibilidad Este Tenés que No sé Ir a Este Alguna cosa Horrible Y no es así En realidad Uno no quiere El ciudadano La ciudadana No quiere tener Esas opciones A mí me encantaría Tener La verdad Me encantaría Que Tanto el loco Despeinado Como 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 la guerrillera Que tuviera Alguna propuesta Más o menos Este Realmente Consultiva Alguna propuesta De De mejoramiento Del pueblo Argentino Vamos a hacer esto Este No para darle Palos Este O que se queden Quietos Y no protesten Si no vamos a hacer esto Para que coman mejor Para que los chicos Sean mejor atendidos A la escuela Para que haya más maestros Capacitados Hay tantas Tantas buenas Buenos propósitos Que harían De esta elección Como de cualquier otra Harían un Un Interesantísimo Festival De propuestas De debates Etcétera Pero este Este caso No Este caso Acá te están dando A elegir El infierno La horca O el fusilamiento Y la verdad Es que a mí No me gusta Ninguno Y creo que Al pueblo argentino Tampoco Por eso Hoy el voto Es un voto De protesta Si Quería Quería Hace un ratito Hablábamos con María Regada Una senadora De la provincia De Buenos Aires Enrolada Enrolada En la CTA De los trabajadores Y que apoya A Axel Kicillow Trajo como consecuencia Un mensaje De una oyente Que dice Buen día Compañero De salir por arriba Orgullosa de Axel Contesta todo Y me siento tranquila De vivir en la provincia A pesar de todos los problemas Que no podemos obviar Ella dice Hablen del Banco Provincia Sus beneficios Dice Mónica Conca Y yo quiero Estirar esto Porque lo estuve pensando Todo el fin de semana ¿Por qué vivimos Entrampados En Milley Bullrich O Maza Cuando podemos Valorar Lo hecho Tanto por Axel Kicillow Como en tu propia provincia Donde yo No dejo de decir Que Capitanich Es uno de los mejores Y va a ser Es el mejor candidato Para ser gobernador De nuevo En la provincia del Chaco U otros que hay Digo Hacernos fuerte En las ideas Y quienes la representan Así es Pero bueno Pero eso son Estás hablando Y estamos hablando De sectores Hoy minoritarios Porque evidentemente La gran mayoría De los gobernadores Son un espanto ¿No? Mirá Santa Fe Mirá Corrientes Mirá Salta Mirá Jujuy Ni se diga Mirá Que se yo Tucumán Mirá donde quiera La provincia Ahora que ganaron Estos sectores De la derecha Mirá Mendoza No es tremendo Obviamente que si Capitanich Es un gobernador De lujo Y además Ha hecho muchos cambios En la provincia La provincia del Chaco Objetivamente Basta venir y verla Es una provincia Que ha mejorado En muchísimos aspectos A pesar de que Lo han cañoneado Le han tirado Le tiraron cadáveres Encima Y cosas por el estilo Es un horror Pero bueno A pesar de todo Es cierto lo que vos decís Lo mismo pasa con Ángel Que están desesperados Porque Ángel Yo no tengo duda Y espero Que sea el próximo Gran candidato A la presidencia De la república En el 2027 No veo hoy Una Hoy Hoy por lo menos No veo ser el mejor Candidato para entonces Pero hay que llegar Hasta el 2027 Y ahí entonces Se nos aparece Este espectro Que para mí Es desdichado Donde tener que elegir Entre estos tres candidatos Francamente A mí me parece Que A mí no me gusta La abstención No me gusta El voto El voto Blanco El voto Esas cosas no quiero Realmente Pero yo creo que El voto de protesta Es nuestra arma Sí Y además Yo reivindico Que vos Yo Y creo que Mucha gente Que trabaja En distintos medios No los hegemónicos Podemos hablar Con libertad Y darle Sentido Al voto Que vamos a Poner en la urna Por supuesto Entonces Y esto no tiene Que enojar a nadie Hay algunos Que se ponen Nerviosos Cuando uno Dice Bueno Massa hizo esto Y está haciendo En campaña Todas cosas Las cosas que no nos Que no nos gustan Este Porque por ejemplo El tema del Paraná Y el Canal Magdalena No es un tema Que él tome Y todo lo contrario Es bajo su administración En campaña Que baja Este La licitación Para el dragado Para el dragado Del Canal Magdalena Digo Esto lo hace En campaña Él es Consciente De que lo hizo Él Que tomó Una decisión Y que tenemos Que hacer nosotros Decir Que bueno Massa Vamos a votar A Massa Porque Bajó el Canal Magdalena Digo Esto Nos somete A una contradicción Pero tampoco Vamos a votar A Massa Porque 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 nos espanta Este El despeinado O La señora Tampoco hay que votarlo Por eso Hay que votarlo Por alguna Yo quiero votar Positivamente Que el pueblo Argentino Quiere votar Propuestas concretas No las hay Y yo no puedo Decir acá Que la última Propuesta concreta Fue la de la coalición Este Paz, Democracia y Soberanía Que teníamos Una propuesta Espectacular Hoy casualmente Esta mañana Este Resiní Que acabo de mandárselo Y me lo agradeció De Carlos del Frade Ese gran patriota Santafecino Él lanza Para la provincia De Santa Fe Un plan De Este De semana laboral De Este De 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 día laboral Jornada laboral De 6 horas Entonces le mandé Un mensaje Y le dije Carlito Me alegra muchísimo Porque esto Además estaba de acuerdo Con lo que nosotros La coalición Que nos abortaron Nos impidieron Ser candidato Pero nosotros Planteábamos Estar en nuestro Programa Y la verdad Es que Bueno A mí Me hubiera gustado Más estar En acción Con esto Pero si nos prohibieron Ir a la acción No nos pueden Prohibir las ideas Y las ideas Van a correr igual Porque las ideas Es lo que importa No importa Si al jardinero Le dan pelota O al otro Le dan menos Lo importante Que las ideas Circulan Entonces ahora Va a circular El voto de protesta Como ya empezó A circular En la provincia De Santa Fe Y en manos De un patriota Santafecino Como es Carlos del Frade Va a circular La idea De la jornada Laboral De seis horas Y se va a imponer Acordate lo que te digo No sé cuándo Dos, tres, cinco años La Argentina Va a tener Esa jornada Laboral De seis horas Y va a tener Una semana laboral De cuatro días Como debe ser Y como está siendo En muchos países Entonces Las ideas Son las que no se matan Decía un general Que es un patriota Argentino Las ideas No se matan Y no se matan Viejo Entonces las ideas Superan A los ansiosos Del momento A mí En este mismo momento Me está entrando Otra llamada De otra radio Donde me dicen Queremos hablar De qué hay que votar En octubre Y yo lo que digo Hoy Les digo a todos Es decir Tranquilidad No tenemos que votar Apurado No tenemos que estar Corriendo No tenemos que correr Al ritmo que nos quieren Imponer los tres candidatos Que la verdad Para mi gusto Y con todo respeto Por sus respectivas Personalidades La verdad Creo que ninguno Sirve para la patria Ninguno Ninguno Ninguna de las propuestas Que eso hace Sirve para la patria Entonces yo no quiero Votarlo a ninguno Y si tengo que votar A uno Ya veré Y lo voy a decir 48 o 24 horas antes Y en cualquier caso Será un voto de protesta Y voy a hacer pública Mi protesta Y voy a tratar De que la gente Vote protestando Que eso es lo que Tiene que hacer Suceder en una democracia O no Mirá Te doy dos Dos mensajes Que llegaron Si no se gana La presidencia No habrá retorno Al poder ejecutivo La cámpora Se refugiará en la provincia Pero la van a asfixiar Con la coparticipación Dice Pedro Y Mónica Que me disculpe Mempo Pero no coincido Con el voto protesta Ese voto no suma Porque no existe A la hora del conteo Cuando abran las urnas Se suman los de la oposición Y el de protesta No existe Dice Mónica Claro Matemáticamente Seguro tiene razón Mónica Lo que pasa es que Yo estoy hablando De otra cosa Yo estoy hablando Yo estoy hablando De una actitud política Y moral A mí no me importa Si vamos a ganar O no vamos a ganar Porque yo no voy a ganar Nada Los que votemos Bajo protesta Como los que voten En blanco O los que voten nulo Eso no sirve No será computado Pero tiene peso Moral Y el tema es que En la política argentina El gran desaparecido En la política argentina Era la moral A partir de los dictadores A partir de ahí Vino todo un descrédito De la moral Loco Se fueron asesinos Fueron ladrones Fueron chorros Eran lo peor de lo peor Y muchos de ellos Están ahora Escondidos En los tres partidos Que llevan candidatos No solamente En la señora Y en el gritón También están En la unión Por la patria Pero más vale Y bueno Entonces No, yo creo Mirá Yo ya estoy viejo Picone Ya cumplí 76 Pirulo Y si hay algo Que no hice nunca Fue carentear Y no lo voy a hacer De viejo A mí me van a disculpar Pero voy a ser sincero Hasta el escándalo Voy a ser sincero No voy a ocultar Ninguna idea No voy a disimular nada Con la verdad Ni ofendo Ni temo Decía otro patriota Nuestro Y es así Es así Que no le guste Su ruta Que cambie de diálogo Que se vaya A donde quiera No, y además No puede ser Que queden castigados Aquellos que tienen Un pensamiento crítico Porque ganó Una lógica Que dice Para que no gane La derecha Y eso Esa lógica Es la que hay que romper Voten a quien quieran Pero sigan Le digo a Mónica Levantando las banderas soberanas No desesperarse Porque hasta el 22 de octubre Falta mucho Y para noviembre Falta otro tanto Y puedo decir algo más Picone Sí, cerramos Decirle a los oyentes Como yo trato de decirle A mis lectores No se ocupen De cuestionarme a mí O cuestionar a Picone No, no No pierdan tiempo No jodamos Nosotros no somos enemigos Los que me dicen a mí Que algunos me tiran la bronca ¿Por qué me tiran la bronca A los tres que están ahí? Que vas a tener Vos que elegir uno de ellos Vos vas a ser El que elica de ellos No, no me vas a elegir a mí No vas a elegir a Picone Entonces que no jodan también Porque esto es una cosa Una actitud Muy intelectualosa Muy porteña Y que no sirve Para un pomo En la política argentina Y lo dije nomás Ven po Chao Será hasta la próxima Gracias por tus participaciones Acá en Salir por Arriba A tu tarde de siempre querido Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.